¿Qué es la manifestación pública pacífica? Tenemos puestas a disposición para deslinde de responsabilidades aproximadamente a 43 personas ante diferentes espacios del Ministerio Público y también decirte que esto obedece a 14 eventos. Eso es lo que tenemos en este momento registrado en la ciudad, de lo que das cuenta tú, Pepe, de robos y de ataques a tiendas, que la gran mayoría fueron tiendas de inconveniencia, pero bueno, también tuvimos algunos en centros comerciales de mayor alcance, pero prácticamente en todos los eventos hemos tenido detenidos y han sido puestos a disposición, obviamente para que se deslinden responsabilidades por la posible comisión del delito de robo. También tuvimos imágenes, incluso en redes sociales, de un evento que se dio en la zona de Guautepec, en donde un sujeto saca un arma de fuego, por lo que no hay ninguna duda que esos ya no son manifestantes o personas que quieren protestar por el alza del combustible, sino son delincuentes que aprovecharon esta circunstancia para apoderarse de objetos y también serán presentados ante las autoridades. Señor jefe de gobierno, Miguel Ángel, la gente quiere saber si la Ciudad de México tiene la capacidad policíaca suficiente para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Lo pregunto con toda intención, porque ha cundido una suerte de pánico o cuando menos de miedo, algunos hablan hasta de psicosis, y muchos comerciantes han decidido cerrar sus establecimientos porque han cundido rumores a través de las redes sociales sobre saqueos, o es decir, peligro de violencia, de robos, de hurtos, y la gente, la verdad, Miguel Ángel, esta noche no duerme tranquila. Mira, nosotros les pedimos que atiendan a las redes oficiales, porque te voy a dar algunos datos. Tenemos detectadas 11 grabaciones falsas, entre ellas de personas que dicen que saldrán armadas, vestidos de civil, que otros que ya fueron heridos, otros que se están organizando con guerrillas. Es decir, en este momento tenemos detectadas 11 grabaciones falsas, tenemos reportados 40 eventos de robo falsos, y también, por ejemplo, en la calle de Madero, donde los comerciantes bajaron sus cortinas, les llegaron a través de información, de cadenas informativas, que iba a pasar una mega marcha, y entonces ellos bajaron sus cortinas esperando el paso de esa mega marcha que nunca llegó, todavía está funcionando la pista de hielo con personas, tenemos garantía de movilidad en la ciudad, y tenemos un patrullaje con sobrevigilancia. Pepe, tengo en el aire los helicópteros para que estén, por supuesto, también dando seguridad y reportando cualquier tipo de anomalía. Y estamos muy atentos a las concentraciones. Desafortunadamente, la mayoría de jóvenes, como tú reportabas, como estaba en tu nota, pues que están aprovechando esta circunstancia, y pues lo más lamentable es que van a ser puestos a disposición de los jueces penales para que se deslinden responsabilidades. ¿Habrá severa vigilancia, Miguel Ángel Mancera, en la Ciudad de México en las siguientes horas? ¿Es un operativo extraordinario? Totalmente, estamos pero concentrados en esta tarea y obviamente dando seguridad también a personas que aquí, aquí estoy yo en el C4, y desde aquí estoy observando las cámaras en los diferentes centros comerciales que se están monitoreando, los que siguen abiertos, y la policía está ahí pendiente porque hay gente que está realizando compras, dadas las fechas que vienen, la visita que tendremos de los Reyes Magos, a quien el día de mañana habremos de darles seguridad de que puedan realizar las tareas correspondientes.